¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis requete bien. Hoy vengo a traeros un vídeo reseña más demo de un producto que me está fascinando y se trata de la manteca o bálsamo desmaquillante de The Body Shop de Camomila. Así que si queréis saber cositas de él, cómo se retira el maquillaje con este producto y cómo queda la piel, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Bueno, pues hoy vengo a hablaros sobre esta manteca de aquí que seguramente habréis visto en miles y miles de ocasiones porque, bueno, es una manteca que la ha utilizado muchísima gente y sobre todo por estos lares. Por aquí por YouTube ha salido en miles y miles de canales. Yo recién la estoy probando. Este es mi primer bote que, como veis, ya está bastante utilizado y es por eso que he querido haceros ya la reseña porque, vaya, mostraros este producto porque ya se va a gastar y en principio no lo voy a volver a reponer. De momento es posible que próximamente me lo compre porque la verdad es que me está funcionando a las mil maravillas. Pero es que tengo otro botecito por ahí de otra marca para ser utilizado y probado que ya os contaré sobre él en su momento. Pero por el momento vengo a hablaros sobre este. Es de Body Shop, cuesta 14 euros. Es una latita metálica, como podéis ver, de cierre de rosca que contiene una pasta sólida, digamos, que al contacto con la piel se funde y se hace aceite. Es, pues lo he dicho, una manteca que como podéis ver, ahí están mis dedos marcados. Yo lo que hago es cogerla, me la aplico en varios puntos del rostro y luego masajeo por rostro, ojos y labios. Lo destruye todo. Ayer llevaba, por ejemplo, un labial de larga duración, digamos, el de los Mate Ink de Maybelline que normalmente con un desmaquillante normal me cuesta la vida misma retirarlo y con esta manteca se retira a la perfección sin esfuerzo ninguno, nada más que masajeando poco a poco para que el aceite vaya destruyendo las micropartículas, digamos, que contienen el maquillaje. Luego lo retiro con agua porque emulsiona el contacto con el agua y se diluye todo con ella. Entonces ya luego, una vez ya retirado con agua el grueso del bálsamo, me paso un guante normalito de los de Primark, por ejemplo, que ya también tengo que haceros la reseña porque hace tiempo que los estoy probando y aún no os he hablado de ellos. Pero bueno, con ese guante mismo paso un poquito para quitar, digamos, lo que me pueda quedar de agua y los restos a lo mejor que hayan podido quedar de maquillaje que son muy pocos. Y ya por último, pues como es mi costumbre, yo siempre hago la doble limpieza porque me gusta que la piel quede totalmente desmaquillada y sin una gota de maquillaje en ningún sitio. Entonces yo siempre, después de pasarme cualquier desmaquillante, bien sea bifásico, monofásico, agua micelar o incluso bálsamo desmaquillante, pues me paso un gel facial limpiador para retirar, pues, la cremita del bálsamo que haya podido quedar, la gota de aceite de cualquier bifásico, etc. Y ya por último, pues ya, pues me paso mi agua a mi salar, por ejemplo, para ya quitar lo nulo que haya podido quedar y empiezo con mi tratamiento diario, bien de noche o bien de... de mañana, por ejemplo. En este caso, como vamos a desmaquillarnos, pues es de noche. Y por lo demás, esta sería lo que yo hago normalmente cuando utilizo este producto. Muchas veces, cuando no tengo ganas, porque llego tarde a casa, es lo único que utilizo. Utilizo esto, me lo quito con agua, me paso mis guantes, me pongo mi gel facial y poco más. Ya me echo mi crema o mi tónico o lo que yo vea conveniente y a dormir. Y nada más, pues me está encantando. Yo, por supuesto, con este producto sí que voy a repetir, porque aparte de que me deja la piel limpia, me hidrata, me hidrata no en profundidad, porque es algo que vamos a retirar, pues me deja la piel muy fresca, muy limpia, hidratada, nada tirante. Y... yo mi tipo de piel es normal, mixta, con tendencia acnéica e imperfecciones. Es decir, tengo marquitas de granitos, me suelen salir granitos con mucha facilidad, mi piel es grasa por el centro y deshidratada, entre comillas, por los laterales. Y la verdad es que a mí me funciona las mil maravillas este producto. No me crea grasa en la piel, no me... no me crea granitos. En fin, que lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Y ahora vamos a pasar a desmaquillar el rostro para que veáis qué tal desmaquilla, ¿vale? Así que nada, voy a sujetarme el pelo un poco para que no se me manche y vuelvo con vosotros en un momentito. Como veis, ya tengo el pelo recogido, la cara despejada y voy a desmaquillarme la mitad del rostro, ¿vale? para que veáis qué poder tiene de desmaquillado. ¿Veis? Se funde súper bien con la temperatura corporal y ya os digo, yo me pongo una pequeña cantidad en varios puntos del rostro y a continuación masaje. ahí veis que se retira. Yo empiezo por la cara y luego continúo con los ojos y la boca. Ahora voy a parecer un panda, pero bueno. Aquí ya hemos perdido el respeto y lo hemos perdido todo. ¿Vale? Podéis ver que con mínimo no estoy ejerciendo presión ninguna, simplemente estoy como acariciando la piel. Ahora voy a ir al baño a retirarme esta parte y vuelvo con vosotros para que veáis la diferencia, ¿vale? Vengo guapa, ¿eh? Se nota un montón la diferencia del lado sin maquillar y el lado con maquillaje. Esto está todo pues ya veis, maquillado al 100%, incluso los labios y este está totalmente desmaquillado. sin una gota de maquillaje. Es que ha dejado todo, incluso los ojos, que bueno, la máscara de pestañas normalmente es difícil y el labial que llevo es el de la gama, el de la marca L'Oreal de Les Chocolates, ¿vale? Así que bueno, ya veis que desmaquilla estupendamente, es que se lo lleva todo. Llevaba de todo, llevaba base, llevaba contorno, de todo, iluminador, labial fuertecito, de estos de larga duración entre comillas, máscara de pestañas, delineador, en fin, iba completita. Así que nada, voy a desmaquillarme lo que me queda del rostro y estoy con vosotros ya de ya. Y bueno, pues nada, este es el resultado después de haberme quitado absolutamente todo el maquillaje, ¿vale? No tengo nada de nada, ni en los ojos, ni en la cara y se me ha quedado la piel, vale, está, se siente limpia, ahora mismo, pues como no me, no me he hecho la limpieza con mi gel, porque eso me lo haré luego ya por la noche, es que ahora mismo son las 6 de la tarde y como ya no voy a salir, digo, pues ya grabo este vídeo y me quedo desmaquilladita y a gustito en casa y pues nada, eso, que te deja la piel muy bien, muy confortable, no como algunos desmaquillantes que te deja la piel muy tirante, muy, en fin, que me está gustando mucho y bueno, pues de momento la verdad es que es el primero que he probado, es el primer desmaquillante bálsamo que utilizo y me gustaría probar alguno más para así poder decidir si me quedo con uno, si me quedo con otro, pero la verdad es que este os lo recomiendo muchísimo porque además para mi tipo de piel es difícil porque al tener la grasa bueno, mixta, con tendencia neica y todo esto siempre nos cuesta más coger ciertos productos, así que nada, os la recomiendo muchísimo, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad es que es asequible, sale ya os digo por 14 euros y la podéis encontrar en cualquier tienda de body shop, incluso también por online, ¿vale? en su misma web, así que nada, de todas formas os dejo en la caja de descripción el link para que podáis ir directo a ella y encontrarla, ¿vale? y nada más, ya sí que sí, un besazo enorme, espero que os haya gustado mucho este vídeo y que os haya servido y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, chao!